Más de un millón de jóvenes y niños que están fuera del Sistema Educativo Nacional los convierten en presa fácil del crimen organizado y la migración irregular. Así lo revela el Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazano. Las cifras son alarmantes. Más de un millón cien mil niños y jóvenes no estudian, lo que indica que para este 2020 quedaron fuera del Sistema Educativo Nacional, lo que refleja un grave problema para un país lleno de menores sin oficio ni beneficio. Esto es inaceptable. Difícilmente Honduras va a poder superar sus niveles de pobreza si tenemos eso. Los factores son diversos. El sistema no está dando las respuestas necesarias, no está siendo eficiente. Según estudios del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazano, el 39% de los jóvenes no estudian por problemas económicos. Más preocupante aún es que el 26% no quiere estudiar porque asegura que en Honduras no hay trabajo para profesionales. Mientras que otro 20% porque piensan en migrar hacia los Estados Unidos o Europa en busca de mejores oportunidades. Y un 19% porque necesita encontrar un trabajo para aportar dinero a sus hogares. Y lo que puede agudizar la situación es que el 59% de los estudiantes matriculados analiza la posibilidad de abandonar sus estudios, dejando como presa fácil del crimen organizado a la juventud hondureña por falta de oportunidades y un deficiente sistema educativo. Esto es una población alta, que si uno lo traslada a 10, 15 o 20 años futuros, uno va a tener una masa poblacional de gente que no tiene formación, que no tiene educación académica y que no tiene, digamos, empleos. Es una masa poblacional de alto riesgo para el país. Por su parte, autoridades aseguran que ya están trabajando en un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para integrar al sistema educativo a todos los niños y jóvenes que hasta el momento están fuera. En este sentido, la Secretaría de Educación trabaja con un plan estratégico institucional en el marco del plan estratégico del sector educativo, donde ya establece metas claras de cómo abordar de manera gradual esta brecha generacional que tenemos fuera del sistema y poder abordarlo con estrategias de calidad, de inclusión y acceso oportuno. El estudio también revela que cada año es menor el número de estudiantes matriculados en los centros educativos, debido a la falta de presupuesto económico para invertir en uno de los sistemas más importantes para el desarrollo de un país. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV.